Hola, estás viendo Mad Hunter Channel y bueno, hoy les voy a hablar un poco de uno de los superhéroes más famosos que es Batman o mejor conocido como Bruce Wayne aquí pueden apreciar un poco de lo que es mi colección yo me enfoco más a lo que es el Batimovil y de preferencia pues que sean hechos en México digamos, aquí alcanzan a ver un modelo que es hecho en Japón de lámina, muy raro, de la marca Oshin trae la cabeza de vinil, está en perfecto estado y digamos que este es uno de los modelos japoneses más raros salió en azul y en rojo y bueno, pues les voy a hablar un poquito de Batman Batman, su primera aparición fue en una serie de cómics que se llama Detective Comics en 1939 y fue creado por el artista Bob Kane un año después de esto le agregan como pareja, como sidekick a Robin y digamos que esto aumenta las ventas ya que Batman tenía más diálogos y más interacción con Robin también les dan su propio cómic que se llamaba Batman y Robin en los cuarentas y a partir de ahí se vuelve un favorito de los niños y hasta de los grandes coleccionistas en 1964, después de tantos años de cómics bajan un poco las ventas y deciden hacerle algunos ajustes a Batman mismo en su personaje y en el disfraz es cuando agregan el círculo amarillo detrás de la insignia del murciélago y bueno, digamos que también en ese año un dato curioso es que deciden matar a Alfred en el cómic lo que los fans no lo toman muy bien y bajan las ventas causando que el autor pues regrese a los cómics a Alfred de una u otra manera ahí al fondo apreciamos lo que es el Batimóvil hecho bajo licencia de DC Comics por la fábrica de juguetes Lili Ledi y es con acción de chicote, la pistola blanca digamos que se acciona con el gatillo para dar vuelta y con la palanca girándola para que camine estos son de los Batimóviles más conocidos aquí en México son de plástico soplado y yo pienso que los hizo la marca Zipsa estos que tienen la característica con el botón de metal en el rim y son mucho más detallados digamos que se alcanza a pesar que vienen de un molde hecho de acero inoxidable y bueno, al fondo lo que es el rojo y el azul vienen, es la copia de estos con la variación de los rines de flor y digamos que se alcanza a ver un poquito más más burdo el molde y el detalle en los personajes ya el negro del fondo es la copia de la copia es más pequeñito trae el símbolo de Chrysler en las salpicaderas y es mucho más rústico el material por acá alcanzamos a ver lo que fue el Live la revista Live, edición americana que salió en 1966 anunciando el mundo loco de Batman esto fue ya cuando salió la serie de televisión protagonizada por Adam West esto le dio otra vez un auge muy grande al personaje de Batman creando miles de muñecos y de gadgets para esta serie entre esos digamos que fueron estos botones que vienen en un cinturón amarillo de plástico que no he tenido todavía la suerte de encontrar son unos botones de lámina y bueno, traen algunos personajes a Batman, Batimóvil, el Batijet y son bastante difíciles de encontrar aquí podemos ver el bootleg de la marca Mego hecho en México, sin licencia tampoco viene en su caja original de cartón y eso salió en varias versiones de color está el azul claro, está el azul oscuro y el negro estos bootlegs de la marca Mego en México se hicieron de los simios hasta de Calimán salieron pero tienen una característica muy simpática que son las botas las botas son de los muñecos de la serie de Star Trek que son unas botas altas, picudas bueno, hablando más de juguete mexicano tenemos aquí el Daredevil que es de la marca Marx y aquí, digamos que en el mercado de Sonora o en la Merced pues le sacaron el molde lo hicieron en negro le agregaron la capa y se volvió uno de los Batman es difícil encontrarlo con la capa una de mis piezas favoritas es este que es el de plástico soplado solo se conocen dos en todo México y bueno, en el mundo uno en azul y este en amarillo trae su capa hacia atrás y el emblema en el cofre yo les recomiendo que para identificar muñecos de Batman antiguos por ejemplo, como este de Baquelita que observen el pecho de este tal vez no podemos ver muy bien el pecho pero tengo unas fotos en el Facebook es el emblema del murciélago pero viene como a media luna o sea, de alas abiertas a media luna no ha estirado hacia abajo como normalmente lo conocemos aquí tenemos otras figuras grandes de plástico soplado moldes únicos hechos a mano mexicanos uno en su empaque otro abierto que es el Robin también esta moto esta moto está basada de una motocicleta inglesa de la época pero obviamente le agregaron la capa y las orejas de murciélago dejándole sin querer un jinete ahí atrás que no es Robin trae una gorrita y bueno, aquí les quería mostrar estos de superpoderes es una serie que hizo Lily Lady y digamos que salieron todos los superhéroes con una acción que si le aprieta uno las piernas mueve los brazos es para que vean el empaque en el que venían ahí está Robin está Batman y del lado izquierdo vemos el mismo bootleg de Robin y luego otro en blanco haciendo el mismo personaje pero digamos que ya sin respetar los colores aquí tenemos el Batimóvil de la marca McGregor hecho en México por Politois este Batimóvil es muy bonito bastante detallado pero digamos que a diferencia del Corgi que vienen los muñecos de hule y pintados en el color que iban estos vienen en plástico duro y pues de un solo color blanco pintados a mano igual sin pues respetar colores originales este molde me encanta ya que es la primera vez que lo veo es un mini Batimóvil hecho a mano el molde basado en uno de los cómics con su personaje con todo y las orejitas el de enfrente es un player y bueno hablando de los Batimóviles de los cómics aquí tenemos estos que fueron hechos antes de la serie el frente es muy característico de los cómics de los 40 este ya es más como el de la serie de televisión y son muy muy raros ya que en realidad a los niños les gustaban y los jugaban bastante aquí tenemos algunos de plástico soplado con cabeza igual inflada al fondo un cómic otro Batimóvil que este es copia del Uniplast que vimos hace rato las pistolas que ya con que le pusieran la insignia pues digamos que ya tenían ahí un la batipistola el batirrifle todo nada más que en el mercado pues hacen sus propias invenciones el casco que vemos ahí de la marca Juguetes Joy viene de un molde americano y también es una pieza muy rara de encontrar en buen estado como lo es el antifaz el antifaz igual si es molde mexicano inventado aquí todos estos Batimóviles en diferentes colores pues digamos que es un arcoiris de Batimóviles y me gusta mucho que está acá venían en estas bolsitas igual hechos sin licencia en el mercado y vienen con los meteoros los meteoros traen a Batman como pues como piloto en esa época digamos que no se fijaban en eso y usaban los mismos muñecos de unos para otros bueno pues los dejo con un poquito de la vista de que es el Batimóvil de pedales es un proyecto que tengo no se si dejarlo así para conservar un poco de la historia o hacerlo o restaurarlo como va espero les haya gustado este video yo pienso que Batman pues es un favorito de todos síganos en Man Hotel Channel por favor con un poco de la historia Gracias por ver el video.